Buenas, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo un disfraz del editor y fundador de la revista Playboy, fallecido en septiembre de 2017, el mítico Hugh Hefner. No os perdáis lo que necesitáis para disfrazaros del fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner. Para disfrazaros del mítico editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, lo que necesitáis es un pantalón negro, una camisa negra, una bata o un matín rojo, pero que sea así de raso. Si no encontráis una bata o un batín rojo de raso, también nos vale un arbornoz, que sean estos de salir de la ducha, pero tiene que ser rojo. Una gorra de estas de capital. Fundamental, una pipa, de estas de detective. Una peluca canosa, si no encontráis una peluca canosa, también os sirve echaros polvos de talco en el pelo. Y unos zapatos negros de vestido. Pues esto sería la idea de disfraz de Hugh Hefner, editor y fundador de la revista Playboy. Como veis en mi bata, lleva impreso el nombre y el famoso conejito Playboy, porque yo le quise rendir un homenaje en el 2018 disfrazándome de él, porque él falleció en septiembre del 2017. Bueno, si vuestra pareja se anima y queréis ir en pareja de las míticas conejitas Playboy, tenéis en mi canal de YouTube un vídeo de cómo disfrazaros de conejita Playboy. Bueno, pues ya sabéis, darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal. También podéis seguirme en mi red social Facebook y en mi red social Instagram. Que si no me seguís, adelante. Bueno, pues hasta próximos vídeos.